Un vehículo se incendió dentro del patio de una vivienda donde funciona un taller de soldadura de carros. El propietario del automotor no se encontraba presente en el lugar. Este hecho ocurrió en el barrio La Victoria, en la avenida 111 y calle LV3, en Manta. Hasta el momento los investigadores están haciendo su inspección. Según fuente del propietario, indica que estaba realizando trabajo de soldadura dentro del vehículo. Elementos del cuerpo de bomberos fueron alertados por el ECU 911, llegando hasta el lugar para controlar las llamas. Vale indicar que el inmueble no sufrió afectaciones. Varias viviendas pudieron haberse visto afectadas. De hecho, la parte lateral, o la parte trasera, eran las más cercanas a que las lenguas de fuego las contaminan. La unidad más cercana fue la de los esteros, brindando un corto tiempo de alerta. En este flagelo solo se registraron daños materiales, pero se dieron recomendaciones de parte de los elementos del cuerpo de bomberos. De hecho, la recomendación general que se le puede dar a la ciudadanía es visiten al cuerpo de bomberos central para poder gestionar una inspección. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias!